Atender las prioridades del Seguro Social es difícil ante el descalabro financiero, aseguran las actuales autoridades. No hay una perfección en este momento, estamos administrando crisis, por lo tanto estamos tratando de darle prioridad a las urgencias, a esas emergencias propiciadas por lo que ustedes ya conocen y que ha trascendido marcadamente en los medios de comunicación. Pero sí decirles que estamos siendo celosos de cuidar el menor efecto en los ciudadanos hondureños, lo estamos haciendo con limitados recursos y yo les diría humanos, materiales, financieros, cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro propio esfuerzo. Por lo que piden paciencia a los derechohabientes. Garantizamos plenamente los medicamentos, garantizamos que se preste el servicio, pero hay ciertos casos en el cual si yo voy a ocupar, ¿cómo decirle? Que ese servicio, por ejemplo, requiera combustible para una ambulancia, pero ese dinero lo necesito para un tratamiento de cáncer o para un tratamiento de corazón. Yo tengo que tomar la decisión de utilizar ese fondo, no en el combustible de la ambulancia, porque de alguna manera si hemos restituido el servicio, creo que alguna pequeña contribución de algún enfermo renal o de un enfermo de corazón o de un enfermo de cáncer, de poderse movilizar en un taxi o de poderse movilizar por sus propios medios. Los pacientes se quejan del maltrato que reciben. Que mejoren los medicamentos, porque dan unos medicamentos que son de larga, ¿cómo le explicaría? O sea que el medicamento cuesta que llegue, pues, y hay medicamentos que con dos, tres tomas ya el paciente se siente mejor. ¿Y alguna vez le han dado alguna receta para que usted la compre? Sí, muchas veces. ¿Y cómo ha hecho en ese caso? Pues, pues, comprarlo, comprarlo y que va a ser uno si necesita el medicamento. ¿No la habían revisado después de dos días? No, y entonces yo me puse en braca y les dije, por favor, les digo, revísenle quién es y entonces se pusieron a verla y se fueron todas las doctoras a verla. Y hoy ya me le dan el alta, pero era igual. No hemos pensado nada, pero vamos a ver por otro lado, llevarla a otro hospital. ¿Cómo califica la atención en el seguro? Pues, demás, está pésima. Yo las veces que vine al seguro, durante yo trabajé, era mejor. ¿Y de qué año estamos hablando? De hace dos años. Según miembros de la Junta Directiva, con la interfección en esta institución del Estado, el Seguro Social está comenzando a vivir sus primeros signos vitales, mientras que los pacientes, quienes son los más perjudicados después de tantas malas administraciones, consideran que esta institución tiene un colapso irremediable. En Noticias le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.